El ascendente Scorpio, le da al nativo retos imparables a lo largo de toda su vida. Pareciera que algunas experiencias negativas, se le repiten una y otra vez durante la vida. Es porque la persona, tiene que aprender a base del sufrimiento y dolor y si no aprende se le volverá a aparecer experiencias o personajes similares, que le harán sufrir. No todo es malo, pero si en la mayoría, porque el humano con ascendente en Scorpio sufre, y se siente solo y usado por otras personas, aunque conforme crece, va adquiriendo un carácter fuerte que impedirá que los demás lo traten mal más adelante. Hay cosas positivas en este famoso ascendente y es que le radia un magnetismo y sensualidad que nadie puede pasar desapercibido. Además de que con constancia y trabajo duro, la persona puede conseguir un nivel de vida muy por arriba del que haya nacido, se supera y obtiene grandes cosas en la vida. Pero a partir de un esfuerzo constante y mucho sacrificio, de lo contrario, si no tiene las agallas para el deber y sacrificio, puede permanecer en la pobreza y llevar una vida a medioque.